¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Quiero que me acompañen a disfrutar de este video chistosito. De esos que nos alegran los momentos. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser estrés, no señores. Así que si ustedes se quieren divertir conmigo un rato, siéntense y disfrutemos juntos de este video. Dice, por esto pago el internet, mijos, pa' esto. Humor viral mexicano. Sin más, nos fuimos. Como siempre aquí en la descripción les dejaré el link con los créditos para que vayan y dejen su cariño. Al igual que dejen su amor y apoyo por acá. Ya saben, es muy sencillo con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, a lo que te traje, chencha. Nos fuimos. Como ustedes me enseñaron. Adiós. Adiós, guapa. Te voy a la salida. Ey, miren. One, two, three, four, five, six. Se ven bien pendejas viendo como el cuento de inglés. ¿Cómo me caga que digan que mi familia es una granja? Ah, mira, una vaca. ¿Eres hombre y qué preguntas? Porque cada vez que vas al cine, la chava que invita, saliendo de la función, se te arra tanto en el baño. Revisamos Instagram, WhatsApp, Facebook y cualquier otra red social. Nos arreglamos el cabello, nos retocamos, nos pintamos. Vean el precio, vean. 550, no. Y acá hay más, más. Que doscientos y tantos, no. Todo lo que me ahorro por ser virgen hasta de las anginas. ¿Cómo no? Vamos por una pinche cerveza. Si te gusta mi voz, ahora imagínate cuando te diga, con estas tortillas o te caliento más, mi amor. ¿A qué hora llegaste esa noche, Marisa? Llegué como a las doce. ¿Crees que es un pinche hotel o qué? Agarra tus cosas y vete de la chingada con tus amigas a ver si ellas te pueden cuidar. Psh, muy grande tú. Oigan, ¿ustedes no les pasó que cuando tenían el iPhone 5 salió el iPhone 7 Plus y creía que jamás lo iban a tener? Después tenían el iPhone 6 y salió el iPhone 8 y también creía que jamás lo iban a tener. Después tuvieron el iPhone 8 y salió el iPhone X y también creía que jamás lo iban a tener. Y ahora que tienen el iPhone XR salió el iPhone 11 y creen que jamás lo iban a tener. Por lo tanto, si seguimos esta teoría, cuando salga el iPhone 10.000, a nosotros nos va a tocar el iPhone 11. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa de los pobres! En las profundidades del Congo, un envejecido guerrero lucha por el futuro de su familia. Macumba, un gorila occidental de tierras bajas de 200 kilos de peso. Dicen que en este mundo no se puede tener de todo. Si usted tiene nalgas, no puede tener senos. Si tiene amor, no tiene plata. Si tiene salud, no tiene amor. Y lo peor de todo es que si usted tiene marido, no puede tener novio. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No, ahorita los sacamos, güey. Aguanten, ahorita. Déjalos grabos, déjalos grabos. Pues como que los van a dejar nomás ahí amarrados. Se pasan de lanjas. No te puedes soltar, güey. A ver, estírate, güey. No te puedes soltar. ¡Qué es malo! Si atrapas los 500 pesos con la cabeza, mi hermano lo va a desactivar su restaurador y te vas a ganar los 500 pesos. ¡Ay, no! A la puta de tres, una. Perdón, se va a dar re duro. Diciéndoles que aquí hay que salir con la charra, Monta. ¡Que viva el amor! ¡Pero lejos de nosotras! ¡Bue, yo sí quiero! ¡Fuego, fuego! ¡No, no! No, no, no. Ante esta comunidad cristiana que representa la vida de Dios, os pregunto si hay algún impedimento para que esta peda se realice, que hable ahora o calle para siempre. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tomás y bebé, es lo que seguimos haciendo hasta vuestras fechas. Los tiempos de vuestro señor, sois perfectos, perfectos para embriagados, perfectos para drogáis. No va a suceder, nada más les comento, este, ahí va otro. ¡Ey! No tienes casco, te voy a parar la Guardia Nacional, miren, ahí va otro sin casco, miren, ahí está. Otro sin casco. No, no te pagues, sigue, porque no, hasta que te paren ellos. Yo no soy quien para pagarte, ahí se va, viene, se paró solito y no lo revisaron. Papá, ¿conoces a Pancho? ¿Cuál Pancho? El que te dejó el culo ancho. No, no es cierto, no lo creo. Me parece, me parece humillante. Perdóname, pero eso es, varios supers, o sea, con eso voy, claro, ¿cuánta leche no compro? Primer día de janezco. Ay, no, ya no se ha dado un golpesazo, ay, pobrecito, ay, no, ay, no. ¿Qué onda, güey? No, no, no. ¡Simon! Ahorita le caigo, unos 10 minutos, llevo para allá. ¿Dónde? Ah, arre. Simón, estoy con mi novia, pero ahorita voy para allá, no es pedo. Arre, pues. Arre. ¿Y tú a dónde vas o qué? Con unos amigos. ¿Con quién? Con mí, que me invitó a por un lado. ¿A dónde? Por un lado. Ay, ¿con permiso de quién o qué? Pues más, iba a ir un rato. ¿Y te manda solo, seguramente? Ah, vale. Un rato lo hago ahí y ya. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no vas. Sabes, mi amor, no quería decirte nada, pero tú eres la responsable de que esté así de gordo. Mira, estoy gordo. Me tragué todas tus mentiras. Ya no me queda la ropa. Ya no me queda la ropa. Oye, la cuestión es de que había un pelado cabrón, bien borrachable de amagre más que nosotros. Y bruto por tequila y la verdad. Oye, pero bien católico, bien católico. Todos los domingos se formaba en la iglesia a tomar hostia, a tomar hostia. Y donde abría así la boca para que le pusiera al padrecito la boca y la lengua, el hombre le daba el tufazo al padrecito, alcohol de amagre. Entonces no le empezó a gustar el torcido al padrecito. Y le dijo al sacristán, oye, dijo, hay un hermano aquí, dijo, que viene a tomar hostia. Dijo, y huele mucho alcohol, dijo, en una chancita, dijo, hazle una hostia de vaqueta. De una lengua de zapatos, la chingada. Este, hazle una hostia de vaqueta. Dijo, para verle que si le quitamos la maña de retirarlo, porque no le debe de venir a tomar hostia, pues si viene bien alcoholizado. Oiga, no, pues el domingo siguiente, que fue y abrió la boca así para la hostia, le puso la hostiona de vaqueta así en la lengua. Dije, oye, pues salió más cuchi, más cuchi, más cuchi, más cuchi, el cabrón. Y pues ya ve que cuando ando así medio con alcohol, le vale una madre. Oye, abrazó un pelado y le dijo, oiga, dijo, si me puede hacer el favor. ¿De qué fue, de qué chingada fue lo que dieron ahora? Dijo, ya, dijo, pues lo mismo de siempre, dijo, el cuerpo de Cristo. Dijo, a la chingada, dijo, pues a mí se me hace que ahora me tocó a mí la riata. Amigos, yo sé que la gente es bien habladora y va a decir, a ese morro no me gusta estar presumiendo, pero, pues miren, ahora me mandaron a lavar este carro. Gracias, que detalle. Buenos días, buenos días. Nuevamente muy buenos días. Y huevos para los que me escucharon y no me respondieron. Gracias, qué linda. ¿Cómo me caga que digan que mi preparatoria es una triste campintería? O sea, no, no. Ah, mira, una tabla. ¿Ya ves qué bonito se ve? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No vas a salir, madre, verga, que te pongas tres o cuatro sacos ahora. Por mis huevos no vas a salir y duérmete a la verga porque no vas a salir. Dije que no y es no. Punto. ¿Quién te parió, verga? Pues tú, pero... Ah, pues yo mando, güey. Yo mando. Que calles el hocico. Cállate, perro. Cállate. No respires, verga. No respires. Cállate. Pues te voy a... Bueno, mijos, a mí me han gustado varios. ¿Cuál fue el favorito de ustedes? A mí me gustó mucho el del señor que iba pasando en la moto. Y es que devuélvase por no tener el casco. Y el otro se devuelve. Y él, eso lo diría si lo paran, pero no lo paran. Máyate. Y ahí va y da su vuelta y se va. Y el de la Guardia Nacional y como... Bueno, Guardia Nacional o Militar o no sé quién era. Creo que el de la Guardia... La Guardia... La Guardia... La Guardia Nacional no los puede parar por ese tipo de cosas. Sería más como la policía vial o algo así. Bueno, no sé quiénes eran, pero me parecía chistoso esa parte. Me gustó también el de... Los que estaban haciendo música, los trabajadores que estaban haciendo una canción. Ay, eso me parece difícil. Ustedes lo escuchan ahí, son gozorongual o pendejo, pero en realidad tienen su trabajo. Yo valoro el trabajo artístico de los muchachos, de las mujeres. ¿Saben cuál otro? ¿Saben qué tipo de humor? No, pues no me gusta de pronto. A veces mucho me parece muy cruel. Como el del trabajador, por ejemplo. El que iba con la carretilla y se le cae todo encima. O sea, yo solo me pongo en la posición de él y digo... Ya te toca chingarle re duro y que te pasen ese tipo de cosas. O sea, qué mal. No, pobrecito. Pero en general estuvieron chéveres. Mire, esta de aquí es karma instantáneo. Así que bueno, estuvo interesante. Ustedes cuéntenme cuál fue su parte favorita. Y recomiéndenme que otro videíto para alegrarnos el rato podemos traer por acá. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Quédense muy pendientes de todos los videos de contenido propio que les estoy haciendo. Ténganme paciencia. La dictada es compleja. Ustedes ya lo saben. Pero aquí vamos. Lento pero seguro, señores. Compartan mis videos para que más personas los vean. Y bueno, mi frase favorita ha llegado. Pero mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Uy, hoy estoy inspirada. Nos vemos en el próximo video. Chaito, chaito.